Flor Silvestre falleció el 25 de noviembre de 2020 en su finca El Sollate en Villanueva, Zacatecas, México. Murió por causas naturales. Flor Silvestre nació como Guillermina Jiménez Chaboya el 16 de agosto de 1930 en Salamanca, Guanajuato, México. Era la tercera hija y segunda hija de Jesús Jiménez Cervantes, un carnicero, y María de Jesús Chaboya Peña. Su padre era dueño y administraba una carnicería en Salamanca. Sus hermanos mayores son Francisco Pancho y Raquel, y sus hermanos menores son Enriqueta la Prieta Linda, José Luis, María de la Luz, Meri y Arturo. Enriqueta y María de la Luz también se convirtieron en cantantes. Sus abuelos maternos eran Felipe Chaboya e Inés Peña. El día que murió Flor Silvestre, hermosa como una estatua Guillermina creció en Salamanca y comenzó a cantar a temprana edad. Sus padres, quienes también disfrutaban de cantar, la animaron a cantar. Amaba la música de mariachi de famosos cantantes mexicanos como Jorge Negrete y Lucha Reyes, y también cantaba canciones de los géneros pasodoble, tango y bolero, que eran populares en México a fines de la década de 1930. Su interés por el canto y la actuación la llevó a participar en festivales navideños, obras de teatro escolares y festividades locales. Su madre, quien deseaba vivir en la Ciudad de México, instó a su padre a vender todas sus propiedades en Salamanca y trasladar a la familia a la capital mexicana. María de Jesús llevó a sus tres hijos más jóvenes con ella a la Ciudad de México, dejando a los cuatro mayores al cuidado de sus hermanas, que eran monjas. Guillermina completó la escuela primaria en Salamanca antes de reunirse con su familia en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, sus padres la inscribieron en la Escuela Bancaria Comercial Milton en la Avenida Madero, donde tomó clases de secretariado. Guillermina Jiménez, Flor Silvestre, comenzó su carrera como cantante en 1943, cuando tenía 13 años. Junto a su padre, asistió a una actuación del famoso mariachi pulido en el Teatro del Pueblo, ubicado en el Mercado Abelardo L. Rodríguez en el centro de la Ciudad de México. Después de que la actuación terminó, subió al escenario y le dijo al director que quería cantar. El director del mariachi pulido se negó a acompañarla, diciendo que no colaboraban con aficionados, pero el director del escenario, Carlos López Santillán, le dijo que la dejaría cantar la semana siguiente y prometió contratar a un mariachi del bar Tenampa para que actuara con ella. En el día de su debut, luciendo una blusa y falda mexicanas tradicionales que su madre le había hecho, cantó tres canciones populares. La canción mexicana, Yo también soy mexicana y el herradero. Su actuación fue un gran éxito y recibió una ovación del público. Su próxima actuación en el Teatro del Pueblo fue en la obra La Soldadera, dirigida por López Santillán, en la que interpretó a una niña que sale de un vagón de ferrocarril y canta La Soldadera, una canción escrita para ella por José de Jesús Morales. La obra también se transmitió por la Estación de Radio Nacional de México, XEFO, y La Soldadera se convirtió en la primera canción que interpretó en la radio. El título de la canción, que significa La Soldado Mujer, también se convirtió en su primer nombre artístico hasta que fue reclamado por otra cantante. Arturo Blancas, periodista de Excelsior y locutor de XEFO, pensó que ella se parecía más a una flor que a una soldado y sugirió que cambiara su nombre artístico a La Amapola, que significa La Amapola. Sin embargo, este nombre artístico también fue reclamado por otra mujer, la hermana de la cantante La Panchita. Blancas entonces eligió el título de la película dramática de 1943 de Dolores del Río como el nuevo nombre artístico de la joven cantante, y Guillermina Jiménez se convirtió en Flor Silvestre, que significa Flor Silvestre. Bajo su nuevo nombre artístico, Flor Silvestre ganó el primer lugar en un concurso de aficionados patrocinado por la estación de radio más popular de México, XEW, conocida como La Voz de América Latina desde México. Su participación en el concurso le valió un contrato para cantar en revistas en el Teatro Colonial, ubicado en la avenida San Juan de Letrán. El Teatro Colonial era el más popular de México en la década de 1940, y las actuaciones de Flor Silvestre allí fueron notadas por un empresario que la contrató como parte de su compañía de giras. El empresario y su compañía recorrieron Torreón, en el norte de México, donde Flor Silvestre fue el acto de apertura del artista principal de la compañía, el famoso cantante de tango argentino Hugo del Carril. La familia de Flor Silvestre estaba experimentando problemas económicos en ese momento, y ella cantaba en banquetes y otros lugares para ganar más dinero y ayudar a sus padres. En diciembre de 1945, Flor Silvestre se presentó en el Coliseo Olímpico de Guadalajara y fue anunciada como Flor Silvestre, el alma de la canción ranchera. En noviembre de 1946, fue invitada a actuar en la inauguración del Cine Juárez de Guadalajara. El periódico El Informador de Guadalajara la describió como Flor Silvestre, joven cantante de XW, que representa el sentimiento de nuestra tierra dentro de la canción ranchera. Entre 1947 y 1949, Flor Silvestre y la compañía del empresario realizaron giras por América Central y del Sur, actuando en los mejores clubes nocturnos en el camino. Hugo del Carril presentó a Flor Silvestre al público cuando la compañía realizó una gira por Argentina. La compañía finalmente llegó a Perú, donde se presentaron para la Fuerza Aérea Mexicana, antes de regresar a México. A principios de 1955, Flor Silvestre cantó en el programa de radio su programa Calmex de XW, patrocinado por Calmex Sardinas. Otros artistas en el programa incluían a Miguel Aceves Mejía, el trío Tariacuri y las hermanitas de Alba. Flor Silvestre se casó con su primer esposo, Andrés Nieto, en la década de 1940. Dio a luz a su primer hijo, la cantante y bailarina Dalia Inés Nieto, cuando tenía 16 años. Alrededor de 1953, Flor Silvestre se casó con el locutor de radio y cronista taurino Francisco Rubiales Calvo Paco Malgesto, 1914 a 1978, quien más tarde se convertiría en un famoso presentador y pionero de la televisión mexicana. Tuvieron dos hijos, el traductor Francisco Rubiales y la cantante y actriz Marcela Rubiales. Vivieron en una casa en el barrio Lindavista de la Ciudad de México. La pareja se separó y comenzó los trámites de divorcio en 1958. El tercer y último esposo de Flor Silvestre fue el cantante y actor Antonio Aguilar, quien falleció en 2007. Él fue el amor de su vida. Se conocieron por primera vez en 1950 cuando fue invitado a cantar en su programa Increíble Pero Cierto en el Estudio Verde y Oro de la emisora de Radio XEW en la Ciudad de México. En 1955, hicieron su primera película juntos, La Huella del Chacal, pero su relación comenzó cuando hicieron la película El Rayo de Sinaloa en 1957. Se casaron en 1959 y tuvieron dos hijos que también se convirtieron en cantantes y actores, Antonio Toño Aguilar y José Pepe Aguilar. Aguilar le construyó una amplia casa y rancho, El Sollate, al noreste de Tallagua, Zacatecas. El 28 de febrero de 2012, Flor Silvestre se sometió a una cirugía para extirpar la mitad de su pulmón derecho afectado por el cáncer. Respondió bien a la cirugía.